Bien, entonces habíamos quedado en el acceso por la cordonata, obviamente su nombre deriva de los cordones de piedra que van diferenciando cada uno de los tramos de esta rampa escalonada. Entonces, cuando diseñamos una escalera usamos dos elementos, uno horizontal al que denominamos huella y otro vertical al que denominamos contrahuella. Una escalera normal, como veremos en una imagen a continuación, tiene una dimensión de huella y contrahuella que está relacionada con el paso de un ser humano, el paso normal de una persona de estatura normal. En consecuencia, la huella tendrá aproximadamente 27 centímetros y la contrahuella más o menos 17. Entonces, dos contrahuellas más una huella dará la longitud del paso normal entre 62 y 64 centímetros. Recordemos que esta escalera, esta rampa, está prevista para el paso no de un ser humano normal sino de un caballo. En consecuencia, lo que hace Miguel Ángel es tener un plano inclinado lo suficientemente importante como para poder achicar el desarrollo de esta rampa y que cada contrahuella permita el paso de un caballo. Entonces, por supuesto, como ustedes ven, la puede usar un ser humano normal, pero la consideración del diseño está fundada en el paso del animal. Acá podremos ir viendo y verificando algunos de los epistemes que fuimos definiendo. Entonces, claramente, en este diseño, Miguel Ángel incorpora un elemento de tensión espacial al cerrar y forzar la fuga de estos dos bordes, que son los edificios del Palazzo Novo y el Palazzo Conservatorio, está proyectando la visión hacia el infinito. Incorpora tensión espacial hacia el infinito. Es de gran monumentalidad el conjunto, pues, están viendo lo que significa el acceso a la escalera. Utiliza toda la arquitectura como un escenario. Produce una planta de una geometría muy diferente a lo usual. Y todo esto tiene por objeto impresionar a una persona en particular. O sea, es un impacto sobre los sentidos y la emoción del visitante, del observador. Con eso se van cumpliendo los epistemes transformados en pautas de diseño para Miguel Ángel. Acá veremos la comparación entre una escalera normal, vean que corto es su desarrollo, y la cordonata, que es una rampa escalonada, una rampa fragmentada. Acá se puede observar con mucha facilidad lo que significa la monumentalidad de la escala y el tratamiento escenográfico de la arquitectura, porque en términos objetivos no es muy grande. Como decíamos al principio, esta plaza entraría en un cuarto de nuestras manzanas normales, que tienen 140 por 140 metros de eje a eje. Acá vemos completo el conjunto, entonces, lo que decíamos. Este ancho es de 50 metros, la altura de este volumen es de 25, y la torre se eleva 25 metros más. Este es el acceso, el nuevo frente, la nueva fachada que hace Miguel Ángel. Ahora quiero hablarles de un personaje casi completamente desconocido. Se trata de un arquitecto y pintor francés que vivió entre 1535 y 1604. Etienne Dupérac. ¿Qué tendría de particular este personaje? Bueno, el primer dato importante es que vivió en esta época. Y el segundo dato importante es que, recuerden, siglo XVI y XVII, no había fotografía. La única manera de documentar las obras de arquitectura era dibujándolas. Y Etienne Dupérac era un excelente dibujante y un excelente pintor. Aquí ven tres de algunas de sus obras. Este es un corte perspectivado, de perspectiva de punto de fuga central. Esto lo van a ver en las clases de sistemas de expresión. De las termas de Dioclesiano, obviamente, en ruinas. Como ustedes pueden ver, como la vegetación ha crecido sobre el techo. Y pueden apreciar perfectamente la escala de la obra y las condiciones en las que se encontraba en ese momento. Con los techos caídos, abandonados, quizás habitada por gente sin casa. Luego vemos un corte perfecto de la Basílica de San Pedro. Y después vemos una perspectiva excelente de los jardines de Vila d'Este, en Tívoli, donde la precisión del dibujo es extraordinaria. Los desniveles, cómo se van articulando los planos horizontales, los planos inclinados, las distintas formas de los parterros, se llama esto de los canteros. ¿Y qué tiene que ver esto con la Piazza di Campidoglio, dirán ustedes? Bien, recuerdan que cuando nos toque proyectar alguna obra, debemos preguntarle al ambiente qué, para qué, cómo, quién, cuándo necesita esa obra. Y el ambiente, en su complejidad, porque es de una realidad holística, y la información viene en un todo integral, nos contestará desde la historia, desde la cultura, desde el clima, desde las costumbres, los hábitos. Bien, este es el punto de relación con Etienne, porque Etienne de Uperac hizo un relevamiento con la obra esta prácticamente recién construida. Y aún estaba el piso original, que por alguna razón se destruyó. Y entonces, este dibujo de Etienne de Uperac, hecho entre 1536 y 1600, permitió la reconstrucción del piso que vemos ahora, que fue hecho después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 40. Acá, Etienne de Uperac permitió verificar la complejidad del trazado del piso. Habíamos dicho que estas plazas utilizan una nueva geometría. Acá vemos la planta de una elipse. La elipse, geométricamente, se caracteriza por tener dos ejes, el eje mayor y el eje menor, a diferencia del círculo que tiene uno solo, que es el diámetro. En cambio, la elipse no tiene diámetro. La elipse se construye geométricamente con la constante producida por la suma de la distancia entre los dos focos de la elipse. La elipse no tiene un centro, sino que tiene dos focos y su perímetro. Entonces, esta distancia más esta distancia se mantiene constante durante todo el desarrollo del perímetro de la elipse. En cambio, cuando estamos frente a la geometría de un círculo, lo que se mantiene constante es el radio del círculo, que es la distancia entre el centro y el borde. Acá lo que se mantiene constante es la suma entre la distancia del foco A al borde y del foco B al mismo punto en el borde. Entonces, como ven, la geometría del trazado de la elipse es mucho más compleja y su función geométrica es diferente. Esto permitió recrear la precisión del dibujo de Etienne Duperac y hoy vemos cómo luce la plaza del Campidorio con su piso renovado y se pudo construir exactamente el modelo diseñado por Miguel Ángel recuperando desde la historia y desde la cultura la información geométrica que permitió la reconstrucción. Entonces, ¿dónde se encontraba este material? Este material se encontraba en una serie de dibujos compilados posteriormente como imágenes antiguas de Roma. Era un libro de impresiones de los grabados hechos por varios pintores y dibujantes incluidos este arquitecto francés Etienne Duperac. Ahora analizaremos otro conjunto en la misma Roma e intentaremos identificar los epistemes del diseño barroco. Estamos en Roma este es el río Tiber y nos vamos a concentrar en este lugar que es la ubicación de la Basílica de San Pedro y su plaza con un eje compositivo que le incorpora tensión al espacio de aproximadamente un kilómetro de largo que lleva la vista al río Tiber hacia casi el infinito. Este conjunto está compuesto por varios elementos diferentes que podemos ir identificando y son también de distintas épocas. El primero es la planta original de la Basílica de San Pedro. Esta es una obra de carácter colectivo que se fue consolidando con el aporte profesional de distintos arquitectos y veremos eso a continuación. Entonces tenemos la planta original de la Basílica el pórtico de la Basílica la plaza trapecial y la plaza elíptica en la que se puede ver con toda precisión configurada físicamente la posición de los focos de la elipse que permiten el trazado de la plaza elíptica. Una segunda superficie trapecial y finalmente el eje que se tiende por la vía de la conciliación esta avenida que va hacia el río. aquí vemos la constitución de la obra colectiva de por lo menos seis arquitectos diferentes. Entonces tendremos la planta original de Bramante la planta de Miguel Ángel sobre la planta de Bramante le hace una serie de agregados la planta de Peruzzi la planta de Sangalo y finalmente la planta de Bernini que le incorpora la columnata que define dos plazas la plaza trapecial y la plaza elíptica. Hacemos una pausa y continuamos en la siguiente parte.